¡Hola Divinuras! Ya saben que mi nombre es Nelly, pero si ya conoces esta carita, entonces me puedes decir, Nelly, pero si eres nuevo por aquí, entonces bienvenidísimo, mucho gusto, ¿cómo estás? Pasa adelante, toma, siento quieto, fresco, colito, refresco. Bueno, me rimó. Les dije en este videíto, si es que no has visto, te invito a que vayas porque hay ideítas para que ustedes tengan sus cuartos muy coquetos. Así que en ese video yo les dije que por favor me dejaran las preguntas que querían que yo les contestara. Ustedes preguntan nomás si quieren saber que yo respondo. Aunque también me dejaron unos retos que no me gustan para nada. Para no aburrirlos, entonces vamos a empezar ahorita con las preguntas que ustedes me hicieron. Antes de comenzar, les voy a dar 5 segunditos para que ustedes se suscriban y compartan este video. Y como no, también darle like. Si lo comparten, me ayudaría muchísimo. Que al final del video van a estar los saluditos. Por otro lado, también quería decirles, porque como ya tenemos un nuevo canal, un canal de vlog, se los voy a dejar por aquí para que ustedes, si desean, se puedan suscribir. Empecemos con las preguntas. Seguimos. Paramos. Mónica Sánchez pregunta, ¿cuál es su nombre completo? Gracias, Móniquita Sánchez. Bueno, pues esta pregunta es demasiado difícil de contestarles. El nombre es difícil y sí, 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 sí. Nelly Raquel León León. Punto. ¿Qué se le puede pedir más a la vida? ¿Que me dé dos apellidos diferentes? Pues no. Yo tuve que tener un apellido igual. León León. ¿No piensen que mis familias son primos o tienen algún parentesco familiar? Pura coincidencia. Que tanto mi hermano como yo tenemos esos apellidos. Aunque sigo de confesarles que ha sido un poco divertido. Porque cuando estaba en la época del colegio, me ponían un millón de apodos. Me decían León al cuadrado. Ruge, ruge. León elevado a la segunda potencia. Y lo más chistoso que recuerdo también es que cuando me preguntan mi nombre completo, me preguntan, bueno señorita, ¿cuál es su nombre? Nelly Raquel. Ya siga. León. Ya. Siga. León. No, el otro apellido, dígame. León. León. No, su segundo apellido. León León. ¿Cómo? O sea, su apellido es León León. Sí, mi apellido es León León. Ah, hubiese dicho antes. Así ha sido mi vida incomprendida cuando yo digo mis dos apellidos. Seguimos. Sí. Paramos. Michael de la Cruz pregunta. ¿Dónde vives? ¿De dónde eres? ¿Por qué eres tan chida? Muchas gracias Michael de la Cruz. ¿Dónde vivo? Pues vivo en una casa. Ahora sí a lo sé. ¿De dónde soy? Pues... ¿De dónde creen que sea? Les voy a dejar tres opciones aquí abajo. Y ustedes van a tener que responder en seis segundos. Antes de que yo diga la respuesta, a ver si aciertan. En el primer país vamos a poner Colombia. Opción A. La opción B va a ser Ecuador. Y la opción C va a ser Venezuela. Así que ustedes, ¿de dónde creen que soy? Les voy a dar seis segunditos para que respondan. Empecemos. Se ha terminado el tiempo, así que vamos a descubrir. Y el país es... Ecuador. Soy de Guayaquil, la ciudad de Guayaquil. A lo mejor algunos acertaron porque yo ya he dejado ciertas señales en los videos de dónde soy. Vamos con la siguiente pregunta. Seguimos. Paramos. La siguiente pregunta la hace Pedrito Páramo. Salúdame. ¿Cuál fue tu primer video? ¿Qué día, año y mes y qué día naciste? Y tu color favorito. Pues nací en el mes de julio. Para ser exacta, el 9 de julio. ¿Cuál fue mi primer video? Creo que es uno de DIY o de Decora tus cuadernos para el regreso a clases. Entonces le voy a poner aquí el primer video que subí. Por favor, no se rían. ¿Cuál fue mi color favorito? Pues en aquella época cuando estaba en la adolescencia. El turquesa. Luego pasó a ser púrpura. Después lila. Y ahorita creo que me gustan todos. Excepto el plomo, el verde, el café. El negro me gusta en la roca. Pero me gustan los colores así como... Alégrate. ¡Seguimos! ¡Paramos! Ansi de los Santos pregunta. ¿Cuándo tuviste tu primer novio? Directa. Directa. Saludos desde República Dominicana. ¡Súcar! Bueno, cuando tuve mi primer novio, eso fue así. Como hace 1999, ni se me recuerdo. Mi primer novio lo tuve en el 2009, para ser exactos. O sea, si estamos en 2019, eso quiere decir que han pasado 10 años. Cuando tenía 19 años tuve mi primer novio. Mi primer beso. Ha pasado 10 años y todavía estamos juntos. Una de estas fotillos está él por ahí. Bueno, pero no pueden ver. ¡Seguimos! ¡Paramos! Dana Nartáez dice... Hola, mi pregunta es ¿por qué haces tan pocos videos? Y otra cosa, ¿por qué no haces video de regreso a clases? Y te reto que comas leche, comaní, chocolito, mayonesa. Te amo. No, tú no me amas mucho. Sí lo voy a cumplir porque me gustan los retos y porque... Bueno, ustedes me lo pidieron. Y lo voy a hacer porque soy una chica de retos. Bueno, ¿por qué hago pocos videos? No quisiera hacer pocos videos. De hecho, quisiera obtener una fecha específica para subirles videos. Pero los videos que yo hago son... Videos con bastante producción. Tienen intro. Muy difícil hacer DIY. Una cosa es que yo estoy hablando ahorita con ustedes en la cámara. Es muy fácil porque esto lo cojo y lo edito. Pero cuando uno hace ideas, DIY o manualidades, uno debe pensar la idea. Debe salir a comprar los productos. Debe de revisar la idea. En el estudio. Y luego editarla. Entonces, son cuatro pasos fundamentales. Si ustedes me conocen y han visto, no hago pocas ideas. Yo trato de hacer algunas ideas en un solo video. Siempre aprovecho mis fines de semana para grabar. Vamos a cumplirte tu reto. ¡No! Aquí tengo la leche. De hecho, no sabía si ponerle leche de polvo, leche líquida. Me decía que mezcle con maní, pero no encontré maní en mi casa. Así que voy a coger este chocolatito que tiene adentro maní. También tengo el chocolate. Bueno, había Nesquit, que es prácticamente lo mismo. Y la infaltable mayonesa. Riquísima y delicioso, poderosa. Tenemos la leche seca. Un poquito de leche de clave. Un poquito de mayonesa. Mmm, yeah. Lo mezclamos. A ponerle un poquito más de mayonesa. Uy, se me fue la mano. Vamos a coger una cucharada de sustancias. ¿Por qué me ponen reto si yo les dije preguntas? Si yo voy a hacer esto, por favor. Espero que por lo menos me dejen like, me dejen comentarios, se suscriban, comentan, comparten. ¿Qué es esto? Limpio, limpio. Misión cumplida. Nadie puede ir conmigo. Seguimos. Paramos. Renela Ponce pregunta. ¿Cómo se llaman tus papás? Mi papá se llama Mario Alberto León. Y mi mamá se llama Marisol Nery León. Por eso yo me llamo Nery Rake León. Fin. Seguimos. Sí. Paramos. Vic 90. T-T-I-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Pregunta. Danos tu número, please. Mi número de teléfono es 37-31-11. Me dijeron un número de teléfono, no un número de celular. Las locuras de María pregunta ¿Tienes novio? Y pues, sí Agustina Peña pregunta ¿Quién es tu mejor youtuber? Mi mejor youtuber Bueno, yo creo que cada uno tiene sus gustos Quizás te dan manualidades, acá hacen más bromas Hay gustos para todos ¿Verdad? El youtuber que a mí más me gustaba cuando yo empecé a ver youtube Era una chica que hacía videos de todo un poco Y ella se llamaba o se llama Betani Mota No solamente te enseñaba la manualidad Ella siempre te transportaba como a una película antes de empezar a un video Los hermanos genios preguntan ¿Temprano hermosa me saludas? Hermano genio, te saludo, te mando un abrazo Saludos desde Venezuela ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? Tu comida favorita, favorita Pero voy a decir la que es más favorita de las favoritísimas Bueno, en realidad son dos que se dan ahí Es el seco de pollo ¿Ah? Eso se escuchó tan raro Imagínense que yo escuche a otra persona y le pregunte ¿Cuál es tu comida favorita? Y me digan el mojado O el tostado Seco de pollo se escucha raro No se imaginan que es un pollo seco Es de hecho todo lo contrario Es un pollo mojado No sé cómo explicarles eso Pero es un refrito Un sofrito que se hace entre algunos legumbres Y el pollo Como un guisito de pollo También se lo sirve con maduro Arrocito amarillo Vamos a comprar un seco ahorita mismo Ya vengo El segundo plato que también me enloquece Arrocito manestra Y carne asada Con patacones Y un poco de chimichurro si quieres Seguimos Sí Paramos Esta pregunta está buenísima Elizabeth Olarte pregunta ¿Cuál fue la peor cosa que te pasó frente al público? Salúdame, please Soy Alondra Saludote enorme, Alondra Pues la peor cosa que me ha pasado en la vida Bueno, algunas cosas feísimas me han pasado en la vida Bochornos, vergüenzas, trágame tierra O por Dios porque existo Fue cuando yo estaba en el colegio Yo tenía que actuar en una obra Estábamos todos en el teatro Estaban todos los padres de familia Compañeros de los otros cursos Estaban las monjitas Todos Y yo tenía que actuar en una obra que se llamaba La caja ronca Yo era uno de los espíritus que tocaban un tambor Pero la persona que estaba tocando el tambor era yo Y yo tenía que estar en medio, en el centro Estaba tú, tú, tú Estaba con un traje larguísimo, negro Tenía una calavera de aquí a acá Yo podía nada más ver al centro No podía ver ni por dónde pisaba ni nada Terminó la obra de teatro Todos teníamos que agradecer Estábamos en la mitad del teatro Y yo estaba en la mitad de las chicas Una de mis compañeras que estaba al lado mío Que también tenía un vestido largo Como yo le estaba pisando el vestido Pues lo cogió y lo habló Caí en toda la mitad del teatro Con las piernas abiertas Con el tambor ahí en mis piernas Y yo así como Pinoche Y todas las personas que estaban enfrente de mí Se comenzaron a reír Cuando yo fui al curso La profesora me dijo que era todo divino Por mí, mis otros compañeros tenían un 100 Por la caída Después de todo, no fue tan mala la caída Seguimos Paramos Olguita Fialis dice Cuéntanos un poquito sobre tu perrita Y cómo se llama Pues se las voy a presentar quizás Ha salido en algunos videos La espirilla bandida Pero aquí la tengo al lado mío Como siempre se las voy a presentar Estaba tomando su siesta Ella es la más increíble Comelona y chinita y juguetona Mi perrita se llama Burbuja Está con nosotros hace ya como dos años Es una Shih Tzu No nos la regalaron Y tampoco la compramos Porque ella la encontramos en la calle Ella justamente se iba a cruzar una avenida Un día sábado Y por casualidad de la vida Pues Andrés pasó Y se encontró que casi la iban a atropellar Un carro la esquivó Gracias a Dios Y ella pudo regresarse a la vereda Por donde había salido Ella era más chiquita de lo que era ahora Ella estaba perdida Ese mismo día la bañamos Porque parecía que había estado ya como un día Dos días en la calle Y estaba muy sucita Era una bebé todavía Y tenía mucha hambre Nos la llevamos al veterinario Y desde ahí está con nosotros La burbujilla Bandida Slim Love 25 dice ¿Qué mascota te gusta? ¿Y de qué raza? Me gustan los gatos y los perros Tuve dos gatos en mi vida Primero que era Silvestre Que era un gato hermoso, gordo Y el otro Ben se llamaba Ahora la tengo en la burbuja También he tenido un pollito ¿Verdad que me acuerdo? Tenía un pollito de chiquita ¿Tú no estás el pollito? Seguimos Sí Paramos Inés Aria pregunta ¿Cuál es tu peor y tu mejor nota? He pasado por tantas lecciones Y por tantos exámenes Y por tantos proyectos Que no me acuerdo Lo que sí le puedo decir Es que una vez me quedé a dormir En un examen De matemáticas Seguimos Sí Paramos Canciones Omedia pregunta ¿Por qué Nelita? Nelita porque me llamo Nelly Y me decidí ponerme Nelita Porque a mí me llaman Nelita Porque mi abuelita se llama Nelly A mi mami le pusieron Nelly A ella me pusieron Nelly Entonces de pequeña me decían Nelita Para que no haya esa confusión Hemos llegado al final del video Vamos a leer los saluditos Un saludote para Tania Yefin Me saludas en tu próximo video porfis Un saludote para ti También para Priscila Plus Sara Herrera Me saludas please Te amo Nelita Jimena Guzmán Saludos desde Guatemala Otro saludo para Darlene King Alondra Castillo Un saludote para Sandy García Rosaura Castellanos Arianna Torres Saluda a Menelita Te quedaron muy bonitas las manualidades Un saludo para Devin Alejandra Alano Kazmi de los Santos Y eso fue todo Espero que nos sigamos conociendo Si ustedes quieren que haga otro video de preguntas Así que les mando un saludote Y los espero en el próximo video Si tienen ideitas para dejarme Pueden dejar en la parte de abajo Quiero, les mando un abrazo Adiós Bye Nunca había dicho Aparece Ay, no prendí las luces Como siempre Dame cocayos Ay, no tradeo Ay, no prendílas Dios Ay, no prendílas Mayo Ay, no prendílas